y amigos ya no está el sol ya no ya no están tampoco las gallinas vamos a ver por acá estas gallinas de aquí si están normal los pollitos y se recuerdan que aquí en la tarde o bueno en la mañana les dije que hoy ya nos vamos a llevar a las gallinas de aquí de la jaulita y pues efectivamente amigos fíjense las únicas gallinitas que se han quedado no me siento contento por una parte porque ya están arriba en el campo ustedes saben que en el campo es un espacio grande no libre ya por primera vez han conocido la tierra ustedes saben ellos viven aquí normal en el techo de la casa y pues aquí nunca o bueno por lo menos cuando están acá todavía no han pisado tierrita no hay raíces la cual pueden rascar y estar tranquilos las gallinitas yo entonces como yo les dije todavía me quedé con las dos ponedoras y pues con las dos que me han gustado no para sacarle más adelante crías que viene a ser un francés el gallito francés de acá que ustedes están viendo y pues la gallinita de allá no la gallinita de allá para que se queden juntos la gallina de allá me gusta bastante claro ellos también van a subir pero acá los voy a tener un mes más a ellos cuatro les voy a llevar ya juntos al campo también pero van a estar un mes más acá los voy a tener en esas jaulitas que están viendo en esas jaulitas a las dos ponedoras les voy a tener arriba y a los dos a los dos pollitos que viene a ser la criolla y la francés el francés van a estar en el segundo no ahí van a vivir ellos un mes quiero que esté un mes y en ese un mes quiero alimentarle de la mejor manera amigos fíjense vamos a vamos a traerle más acá para que se note ahí están ves acá se nota mucho mejor el francés y pues el criollo no y las dos ponedoras a ellos les voy a alimentar de la mejor manera durante ese mes no por ejemplo hoy día estamos 2 de agosto hasta hasta el 2 de agosto septiembre hasta el 2 de septiembre van a estar acá no los 4 y ya en ese mes como va a ser alimentado de una buena manera van a crecer más rápido que las que están en el campo más que todo quiero hacerle desarrollar bien a estas gallinas como ellos van a más adelante quiero sacar crías pues para eso ellos deberían de estar bien cuidados no adecuadamente y creo que un mes más cuidándolo bien y alimentándole bien van a llegar a perfectas condiciones a los cuatro meses así que amigos ya saben no estos son los únicos cuatro que han sobrado la cual ya más tarde voy a ir a comprar nuevos pollitos recién también meses me estoy desocupando el campo llevé al campo y estaba súper ocupado con las gallinas amigos súper súper ocupado ya ahorita ya me voy a buscar pollitos nuevos esperemos encontrar amigos veremos encontrar pollitos nuevos así que más tarde o mañana ya les estaré avisando si compramos o no compramos nuevos pollitos